Tarjetas electrónicas quemadas, motores averiados, amortiguadores gastados, bombas de drenaje en mal estado, entre otras, son las fallas principales que encontramos cuando brindamos nuestro servicio técnico. Lo más alarmante que esto sucede en periodos de usos muy cortos, como por ejemplo 1 o 2 años. Me gusta preguntar mucho a mis clientes qué tiempo de uso tiene su lavadora y las respuestas son sorprendentes, son casi siempre 1 o 2 años o recién se acaba de terminar la garantía. Esto resulta muy extraño ya que los fabricantes actualmente están dando garantías, sobre todo en las lavadoras con tecnología inverter, garantías de hasta 10 años en sus motores. Y no tiene nada de lógica que los motores estén garantizados para durar más de 10 años y el resto de la maquinaria no. Entonces esto sencillamente se debe a que el usuario no cuenta con la información adecuada de cómo cuidar, cómo usar correctamente su lavadora para que ésta tenga la mayor durabilidad. Soy Carlos Rojas de RC Soluciones y hoy te voy a compartir 3 pasos, 3 procedimientos que te van a ayudar a que tu lavadora tenga la durabilidad para la que está diseñada. Sin más entonces empezamos con el primer procedimiento. Como primer paso o primer procedimiento es la protección eléctrica. Cuando la lavadora se encuentra en uso, en la red eléctrica puede pasar cualquier cosa. Pueden haber apagones, pueden haber subidas o bajadas de voltaje excesivas y esto impacta directamente en la parte electrónica. Como puedes observar en la imagen, la gran mayoría de lavadoras tiene dos tarjetas electrónicas. Una es la de potencia y otra es la de control. La tarjeta de potencia es la que recibe directamente el voltaje desde el enchufe. Esta se encarga de transformarlo y distribuirlo hacia el sector de control. La tarjeta de control es en la que se ven los botoncitos, la pantallita con los códigos de funcionamiento, etc. Esta tarjeta de potencia generalmente es la que más vemos que se ve afectada cuando hay problemas eléctricos. O mejor dicho, este indicativo es suficiente para darnos cuenta de que el problema no es básicamente la máquina, sino es un problema en la red eléctrica. Como te dije al inicio, esto suele suceder de una manera tan, pero tan rápida que es imposible casi detectarlo. Para esto entonces hay que colocarle un protector de voltaje o un estabilizador. De esta manera vas a estar garantizando que al menos la parte eléctrica electrónica esté protegida. Desde mi experiencia te puedo decir que en la gran mayoría de servicios, la mayor parte de problemas son de índole eléctrico y electrónico. Y aquí tengo dos noticias para darte. Una buena y una mala. La noticia buena es que en la gran mayoría de veces, este tipo de tarjetas son reparables. Pero la mala noticia es que los fabricantes cada vez están haciendo esto más descartable. O sea, lo que hacen es hacer tarjetas electrónicas de una manera tal de que ya no sean reparables, sino que se tengan que cambiar por completo. Como segundo paso tenemos al cuidado con el exceso de peso. Este es uno de los hábitos más comunes que generan fallas mecánicas. Como por ejemplo el desgaste temprano de los amortiguadores. En algunas ocasiones me ha pasado brindar servicio y ver que hasta los tambores externos o la parte externa del tambor que es de plástico, las he llegado a encontrar con rajaduras, con pedazos rotos, justamente por el exceso de peso, el cual genera que la máquina no pueda centrifugar correctamente. Esto por consecuencia conlleva que la máquina empiece a tambalear para todos lados, golpetea por todos lados y esto puede inclusive, como te repito, hasta romper el tambor en algunas ocasiones. Para evitar este exceso de peso te voy a dar una recomendación desde mi experiencia. Yo siempre recomiendo a mis clientes que llenen la lavadora de ropa seca hasta 3 cuartos de su capacidad. Si es necesario hacer 2 o 3 lavados por la cantidad de ropa que tengas, pues las tendrás que hacer y de esa manera vas a evitar el exceso de peso. Con esos 3 cuartos de llenado de ropa seca en tu lavadora, te aseguro que nunca te vas a exceder del peso para el cual está diseñada tu lavadora. Otro punto que debes tener en cuenta es que no todas las lavadoras están diseñadas para lavar, por ejemplo, acolchados o cubrecamas, etc. Ese tipo de lavadoras generalmente suelen ser de grandes capacidades. Yo recomiendo aproximadamente de 20 kilos en adelante, de 20 a 22, 25 kilos según las marcas. Estas capacidades vienen según las marcas también. Algunas pueden venir 23, otras vienen en 24, pero bueno. En conclusión, a partir de 20 kilos se recomienda usar lavadoras con las cuales puedes lavar, como te decía, cubrecamas, acolchados, etc. Antes de eso, o menos a esa capacidad, no lo recomiendo porque vas a estar forzando el mecanismo. Y otro punto que también es muy importante y que pasa casi desapercibido es el intervalo de tiempo entre lavado y lavado. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que si haces un lavado que acaba de terminar, pues espera por lo menos unos 30 minutos para que hagas el siguiente lavado. Porque lo que va a pasar ahí es que el motor, como está aún caliente, que ha terminado de hacer un lavado, le vas a meter el siguiente lavado y lo vas a volver a calentar. En pocas palabras, lo vas a volver a recalentar y este va a estar trabajando demasiado exigido, con demasiada temperatura y se puede averiar. Entonces siempre recomiendo que si vas a hacer dos o tres lavados seguidos, tengas un intervalo de espera de al menos unos 30 minutos. Como tercer paso o procedimiento es el mantenimiento periódico, o el mantenimiento que se tiene que hacer cada cierto tiempo. Pero te estarás preguntando, ¿qué es esto del mantenimiento? Este mantenimiento lo vamos a desglosar en dos partes. Por un lado vamos a hablar del mantenimiento ligero y por otro lado del mantenimiento integral o mantenimiento general. El mantenimiento ligero es aquel que tú como usuario vas a poder hacerlo y consta básicamente de acceder a la parte llamada filtro. Esta está generalmente en la parte inferior de la lavadora con una especie de tapa, una especie de puertita de acceso, que al abrir esa pequeña puerta de acceso vas a encontrar la tapa del filtro. Esta te recomiendo que lo saques y lo limpies cada vez que puedas. Por mí, desde mi punto de vista técnico, lo recomiendo cada vez que lavas. Pero yo sé que eso también a veces suele ser o prácticamente es imposible hacerlo cada vez que uno lava. Pero te recomiendo que cada vez que te acuerdes, cada vez que puedas o cada vez que hagas una serie de lavados largos, pues saques ese filtro y hagas la limpieza correspondiente. En este pequeño filtro suelen almacenarse pequeños residuos metálicos, como pueden ser algunos ganchillos metálicos, pueden ser pequeñas monedas o la misma pelusa, la misma basura que sale de la misma ropa, suele ir almacenándose ahí. Entonces, si no lo limpias, con el paso de los días va a ir almacenándose más, hasta llegar a un punto donde va a obstruir el conducto por donde sale el agua hacia el drenaje. Ahora hablemos del mantenimiento general. ¿Qué es el mantenimiento general? Básicamente es el despiece completo de la máquina. Cuando tú abres la puerta de la lavadora, lo que ves internamente es un cesto, un tambor de acero inoxidable. Ese es el tambor interno, o para nuestro caso lo vamos a llamar tambor interno. El tambor externo es todo el cilindro armético que cubre este tambor interno. En este cilindro externo, o tambor externo, suele almacenarse suciedades que con el paso del tiempo, con el paso de los años, son bastante, bastante dañinas para el sistema de funcionamiento. Como puede ser el sarro del agua, la misma suciedad o el mismo moho que se forma adentro, producto de las sustancias químicas de lavado. Y también, por supuesto, los residuos que habíamos mencionado anteriormente, las mismas pelusas de la ropa, algunos pequeños objetos que van cayendo dentro, todo eso se va almacenando y tarde o temprano genera problemas en el funcionamiento. Como por ejemplo, problemas en el detector de presión o también llamado presostato. A veces estos problemas surgen por la suciedad y no porque el componente esté dañado. También problemas en el drenaje, problemas también con la bomba de drenaje en sí mismo, etc. En conclusión, este mantenimiento yo lo recomiendo al menos después de los dos años de uso, cada dos años de manera periódica. De esta manera te aseguro y te garantizo que tu lavadora va a tener la vida útil para la cual está diseñada. Soy Carlos Rojas de RC Soluciones y espero que este contenido te haya sido de utilidad y si te gusta, pues te invito a suscribirte al canal. Te mando un gran saludo y nos vemos en un próximo video.